El Ayuntamiento de Tulum que encabeza Diego Castañón Trejo promueve la autosuficiencia e impulsa el emprendimiento, ahora apoyando a mujeres de comunidades mayas para formar parte del programa Artesanas del Bienestar. Por instrucciones del alcalde tulumnense, la Dirección de Promoción y Transversalización de la Perspectiva de Género y la Dirección de Igualdad de Género unieron fuerzas para apoyar a 50 mujeres artesanas de las comunidades mayas de Tulum para realizar su inscripción al programa Artesanas del Bienestar, impulsado por el gobierno del estado de Quintana Roo a través de la Secretaría del Bienestar. A las tareas de orientación y acompañamiento, las directoras Maribel Cruz Rodríguez y Anaíba Tezib, respectivamente, procuraron que ninguna mujer artesana sea excluida o quizá timada por promotores falsos. Esta iniciativa genera el impulso a la producción artesanal y contribuye a la revaloración y reconocimiento de las piezas únicas elaboradas por las talentosas artesanas quintanarruenses, resaltando así la riqueza cultural y creativa de la región del Caribe Maya. Es importante destacar que, de acuerdo a la convocatoria, este programa tiene como objetivo general aumentar la producción de huipiles y hamacas de las personas artesanas de comunidades originarias del estado de Quintana Roo y, bajo esta misma tónica, busca mujeres artesanas dedicadas a la elaboración, bordado y o producción de piezas únicas. Notivisión Notivisión Gracias por ver el video.